¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sabor en tu Cocina. El día de hoy les traigo una receta sumamente deliciosa, muy sencilla y fácil de hacer. Vamos a preparar un rico, delicioso pastel de carne. Así como lo oyen mi gente, algo diferente, pero delicioso. Se lo pueden comer con un puero de papas, con lo que quieran. Así que si quieren saber cómo prepararlo, no se muevan porque la receta empieza ya. Vamos a utilizar 2 libras de carne de res molida. Una taza de cebolla bien picadita. Todo tiene que estar bien picadito. Media taza de ají rojo y de ají verde. Un cuarto de taza de perejil. Dos hojas de albahaca. Un cuarto de taza de apio. Y media taza de zanahoria rallada. Una taza de leche. Una taza de pan rallado italiano, ya con sazón. Si no pueden utilizar avena o pan blanco, es opcional. Aquí tenemos 2 cucharadas de salsa inglesa. 2 cucharadas de mantequilla. O también pueden utilizar aceite de oliva. Dos dientes de ajo machacados. Sal y pimienta al gusto. Más o menos una cucharadita de ambos. Un cuarto de cucharadita de orégano. Y un cuarto de cucharadita de tomillo. Dos huevos. Y dos cucharaditas de ketchup. Y una cucharadita de mostaza de yon. Con el fuego medio en una sartén, agregamos la mantequilla. Vamos a menear hasta que ya se derrita. Luego añadimos la cebolla. Y la sofreímos por más o menos de 5 a 7 minutos. Le añadimos el tomillo. Mezclamos bien. Hasta que ya notemos que tengo un color marrón como van a ver. Y luego eso es todo. Apagamos el fuego y la ponemos a un lado. En un recipiente grande, agregamos el pan rallado y la leche. O la avena y la leche. O el pan blanco y la leche. Mezclamos bien para que se remoje. Luego añadimos los vegetales y mezclamos todo. Añadimos los huevos, el ketchup, la mostaza de yon, la sal, la pimienta, el orégano, la salsa inglesa. Mezclamos todo. Añadimos la cebolla que salteamos. Y por último la carne. Me gusta combinarla con las manos. Pero es opcional. Pueden usar un utensilio. Pero encuentro que con las manos queda mucho mejor. Ahora ponemos a calentar el horno en 350 grados mientras hacemos la salsa o el glaseado. Para esto vamos a necesitar una taza de ketchup, dos cucharadas de azúcar moreno, dos cucharadas de mostaza y es opcional, pero podemos utilizar un cuarto de cucharadita de pimentón, un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de salsa de tomate y una pizca de pimienta. Ahora con la ayuda de las manos o con este recipiente que vemos aquí para horno. Este mide 9 por 5 pulgadas. Es el mismo recipiente que usamos para hacer el pan de banana. Vamos a darle a la forma que parezca un pastel. Y después lo colocamos encima de una rejilla con una bandeja para hornear. Y ya eso es todo mi gente, miren que bonito nos quedó. Le ponemos mitad de la salsa del glaseado que hicimos. Y lo llevamos al horno en 350 grados Fahrenheit por 50 minutos. Luego que pase ese tiempo, lo sacamos del horno y le agregamos la otra mitad del glaseado que quedó. Y hacemos lo mismo, luego lo llevamos de nuevo otra vez al horno por más o menos de 20 a 30 minutos. O si tienen un termómetro de cocina, hasta que la temperatura diga 160 grados Fahrenheit. Y eso es todo, lo sacamos del horno, esperamos que se enfríe y lo cortamos al gusto. ¿Vieron que fácil es? Espero que les haya gustado esta receta y que la puedan hacer. ¡Buen provecho! Mi gente, ¿qué les pareció este delicioso, rico, perfecto pastel de carne? Lo tienen que hacer porque como les dije, es delicioso. Si les gustó la receta, por favor regálame el dedito salida. Coméntenme qué receta les gustaría ver aquí en mi canal. Y si todavía no has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete aquí abajo para que no te pierdas recetas deliciosas, sencillas y fáciles como esta. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!